Rodolfo 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 Eternidad Era Ludolfo un reno que tenía la nariz Roja como un tomate, como para hacer reír Todos sus compañeros se reían en su nariz Ludolfo el pobrecito se sentía infeliz Pero un día Santa Claus por allí pasó Ludolfo te vengo a invitar porque hoy es Navidad Ludolfo cantó con Santa una melodía así Felices Navidades para ti y para mí Ludolfo el pobrecito se sentía infeliz